El amor y la ternura Dime si fue cosa de Londo O dime si fui yo el que falló O fuiste tú y no me di cuenta Cómo fue que se acabó Ven, y antes de que no haya de qué hablar Debes hoy es un buen día para empezar Si tú quieres y yo quiero Es cuestión de platicar Y no estoy hablando Todo aquello que vivimos cuando empezamos Y vamos reviviendo El fuego que nos consumía dentro Y vamos recordando Todo el mundo con ellos que pasamos Y vamos realizando Todos los sueños y los planes que faltan Ven, y antes de que no haya de qué hablar Seguro voy a subir el día para empezar Si tú quieres y yo quiero Es cuestión de platicar De comenzar Dime si fue cosa de Londo O dime si fui yo el que falló O fuiste tú y no me di cuenta Cómo fue que se acabó Ven, y antes de que no haya de qué hablar Debes hoy es un buen día para empezar Si tú quieres y no me di cuenta Si tú quieres y yo quiero Es cuestión de platicar Y vamos recordando Y vamos recordando Todo aquello que vivimos cuando empezamos Y vamos reviviendo El fuego que nos consumía dentro Y vamos recordando Todos los mundos bellos que pasamos Y vamos realizando Todos los sueños y los planes que faltan Ven, y antes de que no haya de qué hablar Debes hoy es un buen día para empezar Si tú quieres y yo quiero Es cuestión de platicar De comenzar ¡Gracias!